Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos. Una ambulancia que se desplazaba en la vía que une a La Mata con San Roque, en jurisdicción de Curumaní, chocó contra un árbol. El vehículo proveniente de Simití Bolívar se dirigía con una paciente identificada como María del Carmen Carrascal Mesa, de 62 años, hacia la capital del Cesar, y en el trayecto ocurrió el siniestro. La mujer recibió graves heridas tras el impacto y falleció en un centro asistencial de Curumaní cuando era atendida por los galenos de turno. En el hecho, tanto el conductor como los demás ocupantes del vehículo resultaron lesionados y se encuentran bajo observación médica. De acuerdo a la hipótesis del percance vial, las autoridades de tránsito y transporte de la Policía del Cesar aseguraron que posiblemente hubo falta de precaución al transitar.